Desde el imponente y majestuoso Valle del Mantaro, con su capital la incontrastable ciudad de Huancayo, presentamos el hermoso Carnaval Huanca, con su majestad el Guaylas. Los pobladores de los diferentes pueblos como Guayucachi, Huancán, Huamanmarca, Zapayanga, Pucará, entre otros, bailan este pujante y alegre Viril Guaylas. Participan personas de toda edad, adultos, jóvenes y niños, siempre acompañados con una orquesta típica, conformada por un número de 16 músicos, que entonan sus melodiosas notas musicales e inspiraciones del año. Los jóvenes se alistan para participar en este baile alegre y contagiante. Los conjuntos de Huaylas recorren las diferentes calles de la ciudad a confraternizar con los pobladores para luego ir, en horas de la tarde, a los tradicionales concursos donde competirán con otros conjuntos. Es así que en el concurso pondrán a prueba sus habilidades, destreza y coreografía para el deleite del público. ¡Gracias! 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 Desde muy temprana edad, los niños también demuestran que saben valorar el folclor de su tierra que los vio nacer. Aquí vemos en escena a los niños de un conjunto de huaylas, bailando en la plaza principal de Huayucachi, siempre acompañados con su orquesta típica. ¡Gracias! 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 Los pobladores bailan su carnaval a su propio estilo, siempre exhibiendo sus hermosos trajes típicos. El famoso contrapunto o enamoramiento del Wailars y la guambla no puede faltar, así como apreciamos en estas hermosas imágenes. ¡Gracias! Nuestra empresa televisiva, apoyando nuestro folclor, este próximo domingo 19 de marzo y martes 21, está premiando con la Copa Cablevisión Perú a los mejores conjuntos del Wailars en el cuarto concurso nacional Frama 2006. Nuestras cámaras estuvieron en la ciudad incontrastable de Huancayo para darle veracidad de la llegada de las embajadas que llegan directamente de la ciudad de Huancayo. Aquí el informe. ¿Qué tal amigos de Cablevisión y el programa Tradiciones del Perú? Contentos nuevamente de reportarnos desde la incontrastable ciudad de Huancayo, vuestro servidor Jorge Luis Suárez, el chino feliz, para Frama Producciones, preparando todo el evento del cuarto concurso nacional del Wailars. Y aquí estamos con los integrantes de una gran institución que ha logrado triunfos nacionales e internacionales y que se preparan una vez más a buscar el título 2006, la Copa Cablevisión Perú, el domingo 19 de marzo en el Internacional Jatunguasi de Vitarte y la gran final el martes 21 de marzo en el Teatro Abierto del Parque de la Exposición. Bueno, conversamos con su director, el señor Luis Parra, y su saludo para todos nuestros amigos allá en la ciudad de Lima. Bueno, Chinito, agradecerte por el espacio que nos das y como siempre, saludando a todos los amigos que tenemos en Lima, a toda la hinchada y a todos tus seguidores. Bueno, solamente veía pues para confirmar nuestra presencia también en la competencia que va a realizarse. Y creo que, si bien se nos ha sido adverso por dos años seguidos, creo que esta vez con la preparación que vamos a tener con los chicos, vamos a traernos el título, es el objetivo nuestro y la meta, ¿no? Y bueno, saludarlo a Francisco Chacón desde acá. Bueno, ¿y cómo están pues los preparativos? ¿Cómo están las competencias aquí en la ciudad de Huancayo? Bastante reñidas, ¿no? Cada grupo trata de sacar lo mejor para estos carnavales. Hay situaciones que se dan, pero es así en los carnavales, es una competencia, pero para mí en el fondo es fiesta, ¿no? Y debe acabar en fiesta, todos como amigos, todos participamos, todos gozamos, bailamos y final de fiesta, ¿no? Muy bien, Luchito, de esta manera pues se viene preparando folcloristas de Huancayo. ¡Folcloristas guas, campeón guas, más, más! ¡Aha, aha, 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 aha! De esta manera, señoras y señores, el conjunto, la Embajada de Guaylas Moderno Folclorista de Huancayo, estará llegando a la ciudad de Lima, 19 de marzo en el Batunguasi de Vitarte, martes 21 de la final, en el Teatro Abierto del Parque de la Exposición, Trama 2006 por la Copa Cablevisión Perú. Nos encontramos en el estadio del distrito de Huayucachi, donde los conjuntos llegan para participar en el tradicional concurso. Los niños también participan en este grandioso certamen. A la vista, el escenario ya observamos a un conjunto de guaylas en competencia, en este extraordinario concurso, donde demuestran destreza, habilidad y estilo huanca para bailar el auténtico y original guaylas. Por eso se dice que el guaylas es pasión, vida y alegría. Amigos televidentes, todo esto usted lo verá en vivo y en directo, el 19 de marzo, en el local Jatunguasi de Vitarte, y el martes 21, en la gran final del concurso del Guayla Frama 2006, por la Copa Cablevisión Perú, el día martes 21 de marzo, en el Teatro Abierto del Parque de la Exposición. Y usted lo verá todo por Cablevisión Perú. Y por supuesto, a través de tu programa favorito, Tradiciones del Perú. Hasta la próxima, amigos.